¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay otro nombre igual a Cristo, por siempre reinará Cantamos hoy con gozo y libertad, la muerte Él venció Eterno Rey, eres amor sin fin, Cristo tú eres mi Dios En tu mano estoy, nunca fallarás, por siempre viviré en ti No me dejarás, no me dejarás, nunca me dejarás No me dejarás, no me dejarás, nunca me la dejarás No me dejarás Tu gozo está en mi corazón, cantaré No me dejarás Tu amor Eterno Rey, eres amor sin fin, Cristo tú eres mi Dios En tu mano estoy, nunca fallarás, por siempre viviré en ti No me dejarás No me dejarás No me dejarás, nunca fallarás Tu gozo está en mi corazón No me dejarás En mi corazón Gracias por ver el video.